Mi ex me llama para que fuera a su casa por la ropa que se me había quedado. Ah, y huevos que sí le gusta. ¿El huevo de quién es? ¿Del vecino? ¿Quién es el que le encanta? Yo como huevos todos los días. Ah, sí. Eso me di cuenta. ¿Y dos veces al día? Eso me di cuenta. Cuando yo estaba y cuando no estaba también. Mi ex me mandó seis huevos al día. Ah, con razón. Yo comía toda la vecindad. ¿Cómo? Ajá. Por ahora acabo con los vecinos. Yo comía la docena. Sí. Hágale pues, tráigame las cosas. Es el gas alinante. Ay, no. Espera, con usted a lo bien me dice. Entre. Yo no muerdo. ¿Entre qué? Si es que no muerde, pero pone cachos. ¿Más rico? No, pues sí. No, pues no. Para ustedes. Bueno, ¿qué quiere entre? Ay, pues déjame ver. ¿Dónde está lo que me quedó? ¿Qué? ¿Una camisa? ¿Uno boxeo? ¿Todo eso es mío? No, no. No, era la basura. Pero es parecido. Ah, sí. Ah, sí, sí, no. Definitivamente. Está buena salsa. Lástima a lo cachona. A ver, ¿qué quedó? Ay. ¿Y toda la ropa de hombre qué? Es de mi novio. Ah, tan rápido me cambiaste. ¿Qué es eso? ¿Ese quiso ir? Yo me quise ir. ¿No? Yo me quise ir. A usted nadie lo ha hecho de acá. ¿Usted se quiso ir? Ah, pues cómo no me iba a ir. Si usted hacía venir aquí a todo el mundo. Todos los vecinos vinieron acá. ¿Y usted también no se venía? Sí. Ah, bueno, entonces. ¿Y no se supone que... Una pareja es un mustillo nomás? Éramos. Jorge, ahora en día eso es muy normal. Ah, eso es muy normal. Bueno. Me voy, mafio. Ahora recodo mis cosas y me largo. ¿A dónde va? Venga. A la calle. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿No le queda algo? ¿Qué? ¿El peluche suyo? ¿Cuál peluche? Ese. No, hombre. ¿Para qué eso? Es el peluche suyo. Era. Pero regalé. Déselo al vecino. ¿Al vecino no le gustan los peluches? ¿Le da una alergia? No. A mí sí me gustaba su peluche, pero ya no me gusta. No. Chao. No quiero volver a tocar el peluche. No. No, me tengo que... Está suavecito. Isa, me tengo que... Vea. Está suavecito, suavecito. ¿Sí? ¿Y esto lo lavo o qué? No, mantiene así. ¿Mantiene así? No sé que cae ni de la baja el peluche. Qué pesar de este peluche. ¿Sí? Lo ha extrañado mucho. ¿Ah, sí? Vea. Qué raro. ¿Qué? Venga. Dele la última subadita al peluche. Sí me necesita. No. Si no se lo quiere llevar. No, 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 no. Qué pesar de peluche. Toda la noche llora por usted. ¿Ah, sí? Pero entonces llora y se va con otro o qué? ¿Por qué? Toda la noche lo espera. Sí. Y usted no llega. Ah, pero solamente en la noche. O sea, en el día el peluche está contento con otro. Pues en el día no le hace tanta falta en la noche, sí. Ah, ya. Para que usted trabajara con... Bueno, ¿lo va a tocar o no? Con el día. ¿Qué? ¿Lo va a tocar o no? Ay, a ver, pues. Ya. Chao. Me voy. ¿Qué? Hállate. Sí, más bien. Chao, chao. Qué pereza. Ya no nos arregla a usted. Ah, ya no les hago falta. De ahorita acá ya no les hago falta. Sí, sí, no. Chao. Definitivamente. Esto sí lo que quiere es otra cosa, ¿no? Fuera, fuera. Fuera.